Te quiero así, delicioso, sin sospechar Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Porque el amor, como es verdad, sale del alma Nos aturda en los sentidos Y de pronto descubrimos que en la piel Se enciende en llamas Tu amor me hace Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Eh, oh, me impulsa, me encanta Eh, eh, eh Te quiero bien Tu amor me hace Eh, 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 tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Eh, oh, me rean Se me amará Ay, como te quiero Ay, como te adoro Ay, Lolita, linda Tú eres mi tesoro Tú eres mi tesoro